¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a las informaciones y comenzamos hablando de una noticia trágica que se ha registrado esta tarde en la capital del departamento del Cesar. En la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de Huacoche, un accidente de tránsito ha dejado dos víctimas fatales, una mujer y su hijo menor de edad. Ubaldo Anaya Flores, nuestro director, estuvo en el lugar de los ellos y nos preparó el siguiente informe. Bienvenido, Ubaldo. Hola, Eduardo. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, estamos aquí en la carretera que de Valledupar conduce al corregimiento de Huacoche. Un accidente se ha registrado hace algunos minutos en horas de la tarde. Aquí en esta vía ya ha perdido la vida una mujer identificada como Merli Tatiana Fragoso y su hijo menor de edad. Según cuentan familiares, ella había salido desde Huacoche hasta Valledupar a llevar a una de sus hijas a cumplir una cita médica. De regreso en esta curva ubicada muy cerca del puente Lacanó ocurrió el accidente. Su vehículo, motocicleta, chocó contra una camioneta blanca en este hecho. Han perdido la vida estas dos personas. Merli Tatiana Fragoso vivía en el corregimiento de Huacoche con su esposo y con sus hijos. Según nos han contado familiares, era una mujer que se dedicaba a su hogar y atendía muy bien su familia allí en el corregimiento de Huacoche. La policía de Valledupar ha venido hasta este sitio a realizar la inspección a cadáveres y a practicar el levantamiento de las dos personas. Las autoridades comenzaron a investigar este caso para determinar cuáles fueron las circunstancias de este accidente que dejó dos personas fallecidas. Es la información desde la carretera Valledupar-Huacoche con Ubaldo Naya Flores para RTA Noticias. Los hechos de inseguridad se siguen registrando a plena luz del día en Valledupar. La mañana de este martes, una mujer fue baleada en medio de un atraco a mano armada en el barrio Arizona. Continúan los hechos de inseguridad en la capital del Cesar. Una mujer de 28 años, identificada como Nailin Morón Durán, fue baleada en medio de un atraco a mano armada que se registró en el barrio Arizona de Valledupar la mañana de este martes, 13 de abril. Pues que no sabemos hasta dónde podemos bajar más en la inseguridad, no solo a nivel local, municipal, sino nacional, porque definitivamente ha sido el gobierno municipal, departamental y nacional que habría por su ausencia en la seguridad ciudadana. A la mujer le disparó un delincuente que circulaba con otro sujeto en una motocicleta para despojarla de sus pertenencias. Fueron dos mujeres trabajadoras de la salud, una vinculada directamente con la clínica Erasmo y otra que trabaja en otra empresa que creo que se llama Sion de Valledupar. A las dos fueron atracadas al mismo tiempo. Esa es la desfachatez de los delincuentes y lo hacen precisamente por la falta de operancia de las autoridades municipales. La joven fue trasladada a la clínica Erasmo. Los delincuentes se dieron a la huida. Definitivamente las autoridades históricamente han mostrado su incompetencia para cuidar a los ciudadanos y eso se ve una falla de estructura crónica de la manera como se protege a la ciudadanía en el país. La mujer de 28 años de edad está siendo atendida en el centro asistencial y su pronóstico es reservado. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso crónico y cultural de nuestra región. Sigue aumentando la cifra de homicidios en el departamento del Cesar. La noche del lunes, dos personas fueron atacadas a balas, otra más resultó herida. Cuando departían en un establecimiento de comidas rápidas de razón social Sorri, en el municipio de Curumana y Cesar, dos hombres fueron ultimados a balas y otro más resultó herido. Estas personas fueron identificadas como Juan Camilo Jiménez López, de 33 años de edad, y su escolta Edilmer Polo Díaz, de 25. Los hechos se presentaron en la carrera 15 con calle 5A del barrio Santísima Trinidad, la noche de este lunes 12 de abril. En el ataque a balas, otra persona resultó herida y está siendo atendida en un centro asistencial. El teniente coronel Elkin Corredor, quien es el comandante operativo de la policía en el Cesar, informó que avanzan en las labores de vecindario para reunir elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los móviles y autores de los asesinatos. Más de 50 porquerizas tienen en vilo a los habitantes del corregimiento de Patillal. Hasta allí se trasladó RTA Noticias y nuestra periodista Charito Valle nos preparó el siguiente informe. Habitantes del corregimiento de Patillal denunciaron que porquerizas ubicadas en el perímetro urbano ocasionan olores nauseabundos que afectan a las comunidades. Debido a la insalubridad que generan estos criaderos de cerdos, varias familias han tenido que dejar sus viviendas solas para evitar enfermedades. Bueno, nosotros tenemos una situación bastante crítica aquí en el corregimiento en cuanto a lo de las porquerizas. Ya hay más de 100 denuncias de la comunidad. La comunidad está preocupada por los malos olores y por la contaminación que se le vienen haciendo a los arroyos y sobre todo a la quebrada La Malena. Aquí a mis espaldas se encuentra una de las porquerizas más grandes de Patillal, la cual vierte sus aguas residuales aquí en La Malena. Los denunciantes aseguran que las aguas residuales que salen de los criaderos terminan en el arroyo La Malena, logrando así la contaminación de este. Porque hemos encontrado vertimiento de aguas residuales a La Malena, es una contaminación ambiental que se viene dando. Es muy preocupante la situación que viven los habitantes del corregimiento de Patillal, quienes denuncian más de 50 porquerizas en esta población. La cría de cerdos ha sido tomada como un emprendimiento entre las comunidades de Patillal. Bueno, en el corregimiento tenemos aproximadamente más de 50 porquerizas, sin exagerar, porque en cada casa se está cogiendo la costumbre de que se tiene, sin exagerar, vuelvo y repito, se tiene más cerdo que habitantes, que personas habitando la residencia. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones, los habitantes han denunciado en Corpo Cesar y a la Secretaría de Gobierno Municipal, pero hasta la fecha no han visto una solución. Los habitantes piden la pronta intervención por parte de la Secretaría de Salud y Corpo Cesar. Un informe para RTA Noticias, Charit Ovalle. Este 14 de abril se cumplirán cuatro años de la muerte de Martín Elías, el cantante vallenato, que dejó un profundo dolor dentro de todos sus familiares y seguidores. Este 14 de abril se cumplen cuatro años del fallecimiento del gran Martín Elías, como le decía el cacique de la Junta, a su hijo y Patricia Costa, su madre. Martín Elías Díaz Acosta fue un artista muy reconocido a nivel nacional e internacional por su música. Nacido en la ciudad de Valledupar el día 18 de junio de 1990 y murió en 2017, luego de un aparatoso accidente automovilístico en la ciudad de Cincelejo. Nos quedaron sus martinistas, gente que pensamos cuidar y preservar para muchos años más. Tuvo dos hijos, Martín Elías Díaz Varón y Paula Elena Díaz. El primero fue fruto de su primer matrimonio con Claudia Varón, conocida también como Calla, con la cual estuvo casado durante siete años a partir del 2007. Su segunda hija fue producto de su segundo matrimonio, el cual contrajo con Dayana Jaimes en 2014. El gran Martín Elías, que hoy recuerdan sus seguidores con una M amarilla, grabó sus primeras producciones musicales junto a la familia de Diomedes y su primer álbum como cantante independiente fue lanzado en 2007, con tan solo 17 años, al lado del acordeonero Rolando Ochoa, quien además de ser parte de su equipo, era su amigo. La última canción que logró grabar el cantante antes de fallecer el pasado 14 de abril de 2017 fue escrita por el compositor Omar Geles, se titula O Te Acuso con Dios, y fue lanzada por Sony Music Colombia a los dos años de la fatídica noticia sobre su muerte en la clínica Santa María de Cincelejo. El gran Martín Elías, como lo llamaba su padre Diomedes Díaz, sigue causando impacto incluso después de su fallecimiento. Hoy son 62 millones de vistas con las que cuenta el video de la canción cancelada de Mi Vida en YouTube, y se posiciona como el video más popular de la cuenta del difunto cantante en esta plataforma audiovisual. Lo siento niña por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. Que descanses Martín, que en paz descanses. Margarita Eguis para RTA Noticias. El Tribunal Administrativo del Cesar programó para la próxima semana la audiencia en el proceso de la unidad electoral que adelanta en contra de los diputados de la Asamblea del Cesar. El 19 de abril a las 9 de la mañana se realizará una nueva audiencia en el proceso que sigue el Tribunal Administrativo del Cesar por la demanda de la unidad electoral en contra de los diputados de la Asamblea del Cesar. Según el magistrado ponente Carlos Huachá Medina, se señala el día 19 de abril de 2021 a las 9 de la mañana para realizar en este proceso audiencia con el fin de dar apertura a la caja o cajas que contienen las tarjetas electorales que serán objeto de revisión para la práctica de la prueba parcial decretada en el numeral 5.3 de la audiencia inicial. La demanda de la unidad electoral en contra de los diputados del Cesar fue presentada por Rafael Eduardo Oñate Fernández. A la audiencia del 19 de abril fueron citadas las partes demandante, demandada o adyuvantes a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, al representante legal suplente de la UT Disproel 2019 y al agente del Ministerio Público ante el despacho del magistrado Huachá Medina. El proceso de nulidad electoral contra los diputados de la Asamblea del Cesar que cursa en el Tributal Administrativo del Cesar está identificado con el radicado número 2001-2333-0002-020-00010-000. La audiencia se realizará de manera virtual el 19 de abril a las 9 de la mañana. Vamos a una pausa de comerciales. Ya retornamos con más información. Somos RTA Noticias. La respuesta. RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Ahora con los beneficios supergiros puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplican condiciones y restricciones. Para 100 kilos, cuando hay supergiros. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar. Doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza. Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar. Y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores. Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias. Sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La multinacional Drummond comenzó a exportar carbón a Dubái. La multinacional minera Drummond Limited, cuya producción de carbón se registra en el centro del departamento del Cesar, anunció que envió un primer cargue del mineral a Emiratos Árabes. Desde Puerto Drummond, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, fueron cargados en el buque Fortun 164.254 toneladas de carbón producido en las minas del Cesar. La embarcación con la pesada carga recorrerá unas 8.900 millas náuticas entre Colombia y Dubái, en la ruta por el Mar Mediterráneo y el Canal de Suez. El buque permaneció 36 horas en Puerto Drummond mientras se realizaba el cargue del carbón. Según la minera, las 164.257 toneladas del mineral serán usadas para la generación de energía por parte de la moderna central termoeléctrica Hashian Energy, en Dubái. En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información. Un autobús de la empresa Contraagua Superstar, que había salido de Valledupar a recoger un personal en San Juan, La Guajira, se incineró por completo en la vía Río Seco-Patillal, al norte de la ciudad. En el hecho que se registró siendo la una de la madrugada de este martes 13 de abril, no hubo personas lesionadas. Hasta el lugar se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Valledupar para atender la emergencia. El conductor del vehículo identificado como John Carlos Nevado Díaz indicó que el bus se incineró a raíz de un cortocircuito que hubo en la parte trasera del vehículo. El SENA seccional Cesar sigue ofertando sus programas en el departamento del Cesar. Este 16 de abril finaliza la convocatoria Mi Pymes se transforma, una estrategia de asistencia técnica virtual que busca aportar al fortalecimiento de las capacidades y modelos de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento del Cesar. Es por eso que desde el SENA Cesar extiende la invitación a registrarse en el proceso. El acceso es a través de nuestra página institucional www.cena.edu.co en el programa Mi Pymes se transforma. Se trata de un ejercicio que incluye tres ciclos de intervención y una intensidad de 40 horas de asesoría técnica virtual. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos el programa Colombia Productiva que busca que todas las empresas del país puedan tener una transformación digital para tener esa capacidad competitiva en todos los bienes y servicios que puedan ofrecer a nivel local, nacional y mundial. Para el director del SENA Cesar, Carlos Melo Freyle, a través del liderazgo de Zenova y su metodología de extensionismo tecnológico, se aunan esfuerzos y estrategias para ampliar el número de inscripción y llegar a la meta de 342 empresas. Agenda Urbana es un nuevo emprendimiento en Valle del Parque que busca mostrar las fortalezas urbanísticas de la ciudad. Aquí en RTA Noticias hablamos con su creadora. Bueno, Agenda Urbana es un espacio innovador en el cual vamos a tratar temas de ciudad, todos aquellos temas que conciernen obviamente a la ciudadanía, pero también quiere ser un referente en temas urbanísticos de la ciudad. Allí vamos a tratar temas como vivienda, espacio público, licencias de construcción, licencias urbanísticas, propiedad horizontal, áreas de sesión, repito, planes de ordenamiento territorial y queremos que Agenda Urbana también sea ese referente para que esté enterado de lo que está sucediendo en la ciudad a nivel de todo lo que tiene que ver con las normas urbanísticas. Queremos que Agenda Urbana sea el portal de noticias que pueda ser consultado por todo tipo de público, gremios, academia, constructores, en fin, toda la ciudadanía integrada a estos temas de ciudad que te lo vamos a facilitar y te lo vamos a llevar de una manera práctica, sencilla, que el ciudadano de a pie puede entender de qué manera se puede interactuar con su ciudad a través de Agenda Urbana. Bueno, allí vamos a encontrar productos especializados en cuanto a consultorías y asesorías en temas urbanísticos. Pues, Ubaldo, sabemos que muchas personas desconocen este tipo de temáticas de la ciudad. Muchas personas, por ejemplo, no tienen ni idea cuál es el trámite para sacar una licencia de construcción para poder realizar ese tipo de mejoras o modificaciones o construcción de sus viviendas y requieren este conocimiento especializado. Momento de hacer otra pausa de comerciales en RTA. Ya regresamos con más noticias. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos, 2.000 en Bosconia, a través del Canal 9. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vidrio. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. La música llega a historias urbanas. Margarita Egui se encontró con unos viajeros que llevan su música a todas partes. Historias Urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Hola televidentes de RTA Noticias. Un placer saludarlos en esta tarde desde el Parque El Viajero. Hoy en Historias Urbanas estamos con Mina y Juan. Ellos han venido desde Popayán y Palermo Huila para delitarnos con su música. Hola para todos. Mucho gusto. Nosotros somos Mina y Juan. Estamos muy contentos de estar aquí en Valledupar. Llevamos ya ocho días. Vamos viajando con música. Nosotros hacemos música latina, música colombiana, música latinoamericana. Mucha gente quiere salir de Colombia porque quieren conocer otras ciudades, otros lugares bonitos, pero realmente no saben la belleza y el espectáculo que hay en nuestro país. Que sigan viendo este programa, que sigan apoyando el arte y la cultura porque el país necesita mucho más de esto. Muchas gracias. Gracias Mina y Juan por compartirnos en esta tarde su música. Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente. Con la cámara de Juan Balcas Negras, Margarita Eguis informando para RTA Noticias. Los números del Valledupar Fútbol Club durante este 2021 en la fase regular los conocerán a continuación. Una vez más, el equipo vallenato se coló dentro de los mejores hoyos del certamen y luchará por lograr un cupo a la primera división. Con 22 puntos en la fase del todos contra todos, Valledupar Fútbol Club quedó instalado en la sexta posición de la tabla. En el grupo B comparte con Unión Magdalena, Deportes Quindío y Atlético de Cali. En lo corrido del año 2021, el cuadro verde y blanco disputó 15 partidos, ganó 7, perdió 7 y empató 1, lo que arroja un rendimiento del 48,8%. De local, jugó 8 partidos, ganó 3, perdió 4 y empató 1, en esta condición, el rendimiento fue del 41,6%. Fuera de casa disputó 7 encuentros, ganando 4 y cayendo en 3 oportunidades, el balance fue de un 77,1%, uno de los mejores visitantes del torneo. En la primera fase del campeonato, el conjunto que dirige el profesor John Jairo Bodmer anotó 25 goles y le marcaron 19, para una diferencia de más 6. Su goleador sigue siendo Gianfranco Peña con 7 anotaciones, seguido de Carlos Rivas con 6, Aldo Montes con 3, Brian Lemus con 2, de resto tienen un tanto Daniel Moreno, Jair Mena, Tomás Velásquez, Johan Restrepo, David Pérez y John Bello. Valle Dupar Fútbol Club debutará en los cuadrangulares el próximo sábado 17 de abril, en Calidad de Local, enfrentando a Atlético de Cali. De esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, mañana volveremos con más información. Buenas noches. Buenas noches.